muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información al respecto de eventos y cosas que llegaron gratis el día de hoy 13 de mayo a free fire así gente como saben el día de hoy 13 de mayo sería uno de los días principales para este evento tanto el día de la madre como lo que entra siendo pues este evento de lo que sería la cuestión de de proyecto proyecto escarlata así es gente creo que se llama no proyecto escarlata y hoy les voy a estar enseñando todas las cosas gratis proyecto carmesí y les voy a estar enseñando todas las cosas gratis que podemos reclamar en este momento y que llegaron el día de hoy pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que yo les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora si vamos a ir con esta información si quieres reclamar rugos gemas fichas y diamantes busca en google bgh de ese club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rugos gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando y bueno gente como saben hoy 13 de mayo vendría siendo pues uno de los días principales vale lo que sería este fin de semana de el evento de el día de las madres como saben este fin de semana bueno mañana sería el día principal de lo que sería el evento del día de las madres y también tendríamos lo que vendría siendo pues la cuestión del evento de proyecto carmesí con cosas que se pueden reclamar desde el día de hoy vale gente entonces hoy les voy a estar enseñando todas las cosas gratis que se pueden reclamar en este momento principalmente con lo que vendría siendo pues esta cuestión vale de esta pues de esta vaina de la interfaz como la pueden estar observando la interfaz del evento de proyecto carmesí que llegó el día de ayer y el día de hoy ya se pueden reclamar todas estas recompensas que pueden observar vale gente entonces podemos reclamar avatar alimento para mascotas estas fogatas también tendríamos lo que vendría siendo la posibilidad de recargar esta peluca de por acá que se llama dunas del alba ahí la pueden estar observando que la verdad sea bastante genial tendríamos pues más alimento para mascotas estos escáneres y al nivel 3 como podemos observar tendríamos la posibilidad de reclamar esta chamarra aquí la pueden estar observando chamarra marrón que la verdad está bastante genial es muy buena muy muy interesante completamente gratis ya lo que vendría siendo pues este nivel 4 ya podríamos reclamar lo que sería este emote de nivel de dolor que la verdad es un emote que en lo personal me parece que está bastante genial está bastante bastante bueno y lo podemos reclamar completamente gratis en esta interfaz vale gente como se puede reclamar simplemente lo que tienes que hacer es cumplir estas tareas de por acá reclamar todos los tokens que tengan y los tokens aquí irlos utilizando para subir de nivel y así simplemente sencillamente van a poder reclamar todas esas recompensas vale gente también en la parte de acá tendríamos lo que entrará siendo pues las recompensas que arena estaría trayendo principalmente la próxima semana que sería el personaje de orión completamente gratis aquí lo pueden estar observando que se puede reclamar completamente gratis y una vez ustedes hayan reclamado o recolectado todos los tokens vale y hayan desbloqueado ya el nivel 4 van a poder estar desbloqueando lo que sería la sección de aquí de recuerdos en la que seguramente vamos a ver incluso más premios completamente gratis vale gente en la parte de acá de proyecto carmesí también podemos estar reclamando varias cosas interesantes de hecho desde lo que tendría siendo el día de hoy también podemos reclamar lo que tendría siendo pues algunas cosillas vale gente entonces podemos ver que tendríamos este modo de modo los triples aquí lo pueden estar observando con la posibilidad de recargar icono de trofeo fondo de trofeo y lo que tendría siendo pues este maquillaje de la cara simplemente por jugar este modo de juego de los triples vale gente también tendríamos este evento de descargar los esenciales para reclamar tickets de arma royal y también tendríamos lo que tendría siendo pues este evento de veneno en el cielo en el que como pueden observar por movernos 10.000 metros vamos a estar reclamando este pin debe ser sacarme si también tendríamos tickets de arma royal y lo que tendría siendo pues esta tabla de veneno escorpión aquí la pueden estar observando que la verdad está increíblemente épica y en lo personal me parece que es una muy muy buena arma y también desde el día de hoy 13 de mayo podemos estar reclamando lo que tendría siendo estas chanclas de por acá aquí las pueden estar observando que se llama sobreviviendo como patito y también lo que tendría siendo este evento de comparte para ganar esta skin de esta arma vale que la verdad está bastante genial vale al respecto del evento de mamá táctica como saben tendríamos lo que tendría siendo pues este evento de prueba de mamá en el que el día de hoy todavía podemos estar reclamando lo que tendría siendo pues esta recompensa de por acá en la que tenemos el hoodie gris lo que tendría siendo pues esta mochila de ángel de corazón y también tendríamos la posibilidad de reclamar tickets de arma de alimento para mascota y esta caja botín de aditamentos aleatorios vale gente premios que la verdad están bastante bastante geniales los premios principalmente obviamente el hoodie gris que está muy muy epicardo y también tendríamos la posibilidad todavía de intercambiar esa skin de flor de la suerte que la verdad está bastante genial y se dice que incluso para el día de mañana Garena podría estar trayendo por sorpresa el cubo mágico gratis que seguramente como saben estaré llegando con lo que tendría siendo pues esta relación del evento de el día de las madres el siguiente mañana es el día de las madres así que vayan preparándose para celebrarles el día de sus mamás que como saben es lo más importante que puede existir en el mundo prepárense para pues para que se sientan bien especiales el día de mañana y como les repito pues para el día de mañana se ha filtrado que Garena podría estar trayendo un cubo mágico gratis que como saben se viene hablando de hace bastante tiempo el cubo mágico gratis y podría estar llegando el día de mañana junto a la actualización de la tienda del cubo mágico con 10 skins que pues bueno de momento sería un rumor y estaré llegando por sorpresa vale pero bueno de momento estaré haciendo toda la información espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pues pueden dar a bueno se me olvidaba mencionar lo que tendría siendo pues la ocasión de la arba del viejo que me han estado preguntando muchísimo últimamente y lo que sería la incubadora 3 en 1 que también me han estado preguntando casi se me olvidaba mencionar eso pero bueno como saben la arba del viejo estaría confirmada que estaré llegando gratis sin embargo no sería para este mes de mayo sino que sería para el mes de agosto que como saben sería el aniversario y Garena estaría regalando la arba del viejo para el mes de agosto y en este mes de mayo se ha dicho que podría estar regresando ya por última vez pero lo que tendría siendo dentro de diamantes como torre del rey vale gente sin embargo pues la llegada de esta arba del viejo sería para el aniversario así como lo que tendría siendo para la ocasión de la incubadora 3 en 1 con pergamino gratis y todo que estaría llegando seguramente para lo que sería pues el aniversario en el mes de agosto con lo que tendría siendo pues seguramente estas skins que pueden observar en la parte de acá que tendríamos la luna sangrienta, los jokers y la incubadora de conejos que la verdad está bastante genial y ahora sí estaré siendo la información que hay hasta el momento espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita, pueden serme en facebook, en bulla, en instagram recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de tiktok y que ahora aquí todos cada que hay un buen evento esperando a la agenda semanal además de que ahora aquí todos casi todos los dejen en twitch y nos vemos en un próximo video chau chau